Por cierto que lamento muchísimo el acontecimiento que pasó anoche y esta madrugada, esta mañana en Cumanacoa, el desbordamiento del Manzanares, una señora falleció, un desaparecido y muchas familias afectadas, pero de inmediato nos desplegamos en Cumanacoa, el gobierno local, el gobierno nacional, protección civil, la fuerza armada, atendiendo las necesidades de ese pueblo porque este gobierno es...